bienvenidos a israelito tv en esta oportunidad les enseñaré a activar el modo oscuro en whatsapp bueno para esto tenemos que irnos a la play store ver si tenemos instalada la última actualización de whatsapp en este caso utilizo yo el whatsapp business y pues tienen que fijarse si la actualización ya tiene activada el modo oscuro como hacemos esto pues entramos a la actualización y fíjense nos dice el modo oscuro ya está disponible entonces vamos a actualizar nuestra aplicación una vez ya actualizada nuestra versión de whatsapp vamos a darle en abrir y nos vamos a la opción que dice pues a las configuraciones a los ajustes y nos centramos a la opción que dice chats una vez entrando a chats vemos la primera opción donde nos indica pantalla en tema y le damos a oscuro ya ha configurado el tema en oscuro disfrutamos del whatsapp oscuro bueno chicos eso sería por hoy ya saben cómo activar su modo oscuro en whatsapp esto es israelito tv hasta la próxima y 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